Clientes del mercado de Amalucan llevan cuatro meses sin poder usar el estacionamiento que se encuentra invadido por carpas de comerciantes, además de no tener el paso libre por debajo del puente de Xonacatepec. Para pasar está difícil y el pasillito está muy angosto y por más que queramos tener distancia, no la tenemos. Bueno, esa es mi opinión, que yo los prefiero aquí arriba porque ya sé que está el estacionamiento, porque incluso nosotros vivimos aquí enfrente. El año pasado comenzó un proyecto de remodelación del mercado de Amalucan, por lo que locatarios fueron ubicados en carpas aledañas al inmueble, debajo del puente de Xonacatepec, pero a partir de diciembre la reconstrucción del recinto se canceló y los vendedores se niegan a regresar a sus locales. A partir de enero a la fecha nos dijeron que ya íbamos a tener el espacio del estacionamiento libre y es a la fecha que no tenemos nada. En ese tenor también nuestras ventas han bajado y sí solicitamos que se retire porque nos siguen afectando nuestra economía. La zona destinada al estacionamiento, que ahora es ocupada por vendedores, también se transformó en un foco de infección para los vecinos, que tienen que soportar el tiradero constante de desechos. Sí, en las mañanas y en la tarde es un olor muy desagradable. Igual mucha gente dice, no, pues es que ya no compro allá, mejor vengo a comprar acá porque sí, todo está oreado. O sea, son opiniones de la gente también. Actualmente el mercado de Amalucan se mantiene con la mayoría de sus locales cerrados, pero está contemplado en un nuevo proyecto de mantenimiento que incluye también al mercado 5 de mayo. Con imágenes de Tomás Zamora. Para Haced Noticias, Luis Palafox. Gracias.